En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con la propiedad, la planta y el equipo. Primera pregunta, depreciación, método que asigna la depreciación utilizando una tasa de depreciación constante por el valor contable de los activos, a. Depreciación acelerada, b. Saldo decreciente. Depreciación. c. Depreciación en línea recta, d. Unidades de producción, depreciación o e. Sistema de recuperación acelerada de costos modificado. Entonces, si leemos esto nuevamente, método de depreciación que asigna la depreciación utilizando una tasa de depreciación constante, multiplicada por el valor contable de los activos. Así que eso es un poco obvio, suena un poco más complejo, complicado de un método que normalmente el primer método en el que pensaríamos es probablemente el método de línea recta. Y esto suena como si fuera un poco más confuso que eso, no solo una línea recta. Así que no parece que sea c. Probablemente voy a decir que c. No es la respuesta correcta. A. Dice depreciación acelerada. Esa podría ser la respuesta correcta. B. Dice método de saldo decreciente. Ahora, lo que pasa con esos dos es que el método de saldo decreciente es una forma de método acelerado, por lo que es posible que el método de disminución y equilibrio sea más específico que el método acelerado. Así que mantendré esos dos por ahora. D. Dice las unidades de depreciación de la producción. Ahora, no hay nada en esto, este método de cálculo que hable de unidades involucradas, así que no creo que vaya a hacer nada con las unidades de producción. Y luego dice sistema de recuperación acelerada de costos modificado, y eso tiene que ver con el código tributario. Así que esa es una depreciación del código fiscal. Así que podríamos pensar que es eso, pero en realidad es que no va a ser así. Y a menos que estemos hablando de un problema de tipo código tributario, que modificado acelerado podría ser algo que se incluya en la contabilidad financiera, pero probablemente no será la respuesta correcta para la mayor parte de él, si nos centramos en la contabilidad financiera y no en el código fiscal. Así que nos quedamos con A y B, una vez más, método de depreciación que asigna la depreciación utilizando una tasa de depreciación constante multiplicada por el valor contable de los activos, ya sea A, depreciación acelerada o depreciación de saldo decreciente B. Y la respuesta en realidad va a ser B aquí, que es más específica. B es una forma de método acelerado, pero es más específico lo que estamos usando aquí, el método de saldo decreciente para registrar el valor contable multiplicado por una tasa particular con el fin de obtener la depreciación por año. Así que la respuesta una vez más, método de depreciación que asigna la depreciación utilizando una tasa de depreciación constante multiplicada por el valor contable de los activos B, saldo decreciente, depreciación. La siguiente pregunta, una enajenación de activos puede incluir todos excepto A, descartar el activo B, vender el activo C, intercambiar el activo D, donar el activo a la caridad o E, mantener el activo después de que se haya depreciado por completo. Por lo tanto, si volvemos a leer esto, una enajenación de activos puede incluir todos excepto el descarte del activo. Ahora, cuando pensamos en la eliminación, nos estamos deshaciendo del activo de alguna manera. Así que podemos hacerlo descartándolo. Simplemente podemos deshacernos de él. Así que eso parece correcto, así que no es la respuesta C, A, B dice venderlo, y podríamos venderlo al final. Esa sería una forma de descartarlo, ya sea para, ya sabes, tal vez solo para chatarra, incluso para venderlo al final, si es de vida útil. Y luego se dice, intercambio a activos, que en realidad es solo otra forma de venta. Así que podríamos cambiarlo por otra cosa, y eso sería como una especie de venta. Podríamos donarlo a la caridad. Esa sería una forma de descartar el activo, y luego E dice, por lo que debería ser E quien mantenga el activo después de que se deprecie por completo. Ahora bien, si nos aferramos al activo cuando todavía está completamente depreciado, no significa, porque esté completamente depreciado, que no tenga valor, lo que significa que podemos haberlo depreciado completamente. Puede tener un valor contable de cero en los libros, aunque todavía es útil para nosotros y todavía lo estamos usando. Lo que eso significa es que nuestra estimación de la depreciación no era exactamente correcta, porque todavía tiene una vida útil pasada cuando se ha depreciado por completo, pero no podemos seguir depreciándola más allá de cero. Por lo tanto, es posible que tengamos activos que todavía están en uso, o que todavía estamos conservando, que aún no hemos descartado, aunque estén totalmente depreciados. Entonces, la respuesta es que la enajenación de activos puede incluir todo, excepto mantener el activo después de que se haya depreciado por completo. Así que. 5-1. Siguiente pregunta, el costo de la tierra no incluye un precio de compra. B, costos de evaluación del gobierno. C, costos de remoción de un edificio existente. D, tarifas de título. E, costo de un estacionamiento. Entonces, una vez más, si analizamos esto, vamos a decir que el costo de la tierra no incluye el precio de compra, y obviamente eso va a ser parte del costo de la tierra, el precio de compra. B dice que los costos de evaluación del gobierno, y eso podría ser un costo en la tierra. Así que dejemos eso por ahora. Se dice que los costos de remoción del edificio existente. Ahora bien, este es el que quieres tener en cuenta todo el tiempo. Si compramos el terreno, y lo compramos para construir un nuevo edificio en él, por ejemplo. Y ya hay una estructura existente en el terreno, porque no es algo por lo que compramos el terreno, el edificio no es parte de algo que queremos, algo que realmente tenemos que derribar para que el terreno no sea útil. Se incluirá en el costo del terreno, no se incluirá en algo separado, como el costo de construcción. Así que ten cuidado con eso. Ese surge mucho en las preguntas. D dice, derechos de titulación. De hecho, incluiremos cualquier tarifa de título relacionada con el terreno, con el costo del terreno y luego con el costo de un estacionamiento. Ahora, un estacionamiento probablemente va a ser una mejora. Si planeamos mantener el estacionamiento, probablemente se registrará por separado, porque necesitamos depreciar el estacionamiento, posiblemente. Así que pensaría que E podría ser algo separado. Entonces, si pasamos por este B y E, el costo del terreno no incluye ni los costos de evaluación del gobierno B ni el costo E del estacionamiento. Ahora, si las evaluaciones fueran parte del proceso de compra para poder comprar el terreno, pensaría que eso seguiría siendo parte del costo del terreno y el estacionamiento. Entonces sería algo que sería diferente y habría que depreciarse, su valor disminuiría con el tiempo. Así que creo que el estacionamiento sería algo si lo mantuviéramos. Eso sería diferente. Así que responde, E, costo del estacionamiento. Pregunta, el costo del terreno no incluye el costo del estacionamiento. Así que.